El comandante de Bomberos y Piales, John Mora, dijo que dos han sido los casos presentados en esta última semana con respecto a los incendios por cilindros de gas. En el primer caso se presentó en el barrio Monte Carlo, donde una persona se encontraba realizando la cocción de unos alimentos. Uno de los recipientes que contenía aceite caliente cae sobre la manguera, que no era la adecuada, y obviamente que se genera ahí una ruptura y posterior fuga con llama. En este caso se pudo controlar de manera inmediata con agua las llamas. Habló del segundo caso, donde fue también en la cocina y se presentó un incendio. Se presentó en el barrio Simón Bolívar, donde una persona que se encontraba de igual manera realizando la cocción de sus alimentos, se produce una explosión seca por acumulación de gas y se generan unas quemaduras. En este caso esta persona fue remitida directamente al Hospital Civil de Ipiales para que reciba la atención necesaria. Dio a conocer que para este tipo de emergencias ellos como bomberos brindan las capacitaciones. Sí, precisamente estamos en un trabajo mancomunado con la empresa Montagás para poder realizar nosotros la capacitación respectiva a toda la comunidad. Adicionalmente el convenio que tenemos con el municipio de Ipiales contempla también realizar algunas campañas y capacitaciones en prevención. Y dijo que las capacitaciones son totalmente gratuitas. Por eso hacemos la invitación a todos los líderes comunales, juntas de acción comunal, grupos de familias que quieran recibir esta capacitación para que se reúnan, acordamos una hora, una fecha, un lugar y de esta manera nosotros poder realizar la prevención necesaria.